Uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, son las principales quejas en contra de elementos de seguridad pública municipal. La queja más reciente se registró ayer en las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, cuando un grupo de cinco personas se presentaron ante los diferentes medios de comunicación para denunciar públicamente la injusticia de la cual fue un objeto y por la cual algunos ya perdieron su trabajo, por la falta de confianza. Rogelio Robledo Pérez, Carlos Cruz Juárez, Araceli Salado Reyes, Sonia Arguelles González y Nery de Jesús Gurubel Sunza es el nombre de las personas que fueron detenidas injustamente el pasado lunes, acusados de robarle artículos al Centro Comercial Costco. Más bueno para nosotros, así que para que se alimenten, ¿no? Y sinceramente pues eso es lo que queremos que se haga, ¿cómo se llama? Ver eso, de que no es robo. Yo trabajo de limpieza y ya fui a mi trabajo y me dijeron que pues es por parte de la escuela y yo no ya, o sea, ya no tengo empleo. Nosotros somos empleados de la recolección de basura, entonces no me es justo que saquen eso antes de nosotros declarar, porque no habíamos declarado nosotros cuando sacaron eso, a la luz pública, y aparte lo subieron al internet y entonces, ¿dónde queda nuestra? O sea, lo único que queremos es que limpien nuestra imagen, porque en realidad si nosotros salimos sin pagar un peso, cumplimos las 48 horas y salimos libres, entonces si yo fuese culpable no estuviese aquí dando la cara. Tras cumplirse el término constitucional de las 48 horas y luego de que el Ministerio Público no encontró elementos que acreditaran su culpabilidad, fueron dejados en libertad. Desafortunadamente para ellos, la noticia salió en varios medios de comunicación, en donde fueron exhibidos como biles rateros, aun cuando no se habían demostrado su culpabilidad y fue precisamente esta situación la que originó que algunos de ellos, como Sonia Arguelles González, perdieran su trabajo, ya que sus empleadores consideraron que no eran personas de confianza. Informo para Notivision, Alejandro García.